Ana Leticia, ahorita salgo. ¿Qué le pasó al espejo, Ana Leticia? ¿Qué ves? Está roto. No, tú lo rompiste con el portarretrato. ¿Qué te está pasando? Sí, lo rompí. Lo hice en un impulso y fue incontrolable. Cuando me pasan esas cosas no me puedo dominar. ¿Y ahora qué fue lo que provocó eso? Marcelo. Ya no va a regresar. Mira, está vacía. Otra vez como yo. Mi matrimonio se acabó. Se terminó. La vacía. La vacía.